Filántropa del año. De rojo y muy sonriente, la actrice Balongoria recibía este galardón creado por la revista The Hollywood Reporter, en reconocimiento a su labor humanitaria. Un referente para muchos famosos que utilizan su popularidad para concienciar a otros. Estoy emocionada. Todo mi equipo sabe que me lo tomo muy en serio. Es un título muy importante, más que cualquier premio de cine, porque refleja cómo soy como persona. Me siento muy honrada. En la recepción se destacó la lucha de Longoria por los derechos humanos de la comunidad latina a la que pertenece. La protagonista de Mujeres Desesperadas destacó en esta ocasión por su aportación a los menos favorecidos.